¡Suscríbete al canal! Y después yo te manejo asunción Oye, eso es lo bueno, tío Desde donde vivir hasta el salvador Nuestra gente, la ciudad donde nací Es la gente, la gente, la gente Y después la gente, la gente, la gente Y después la gente, la gente Y después la gente, la gente, mi hijo Y después la gente, mi hijo Y después la gente, mi hijo Llegando con mi casa, la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!